La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días peligros del futuro y prepararnos para evitar las calamidades. Esto es absolutamente correcto. Es una buena frase para exhortar a las personas que se preparen bien. Para evitar en el futuro, cuando uno se encuentra en peligro o problemas, ya sea demasiado tarde. Así que generalmente la gente le gusta usar esta frase para advertirle a la gente. Sin embargo, esta frase por ahí en la Biblia no se encuentra, pero en la Biblia hay muchas enseñanzas parecidas a esta frase. Veamos el libro de Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 41. 42. Cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Cuarenta y tres. estaba por llegar a Jerusalén, Él velo a Jerusalén y empezó a llorar por él. ¿Por qué? Porque Jesús no sabía que el desastre iba a llegar a Jerusalén. Él velo la imagen de cuando el desastre llegó a Jerusalén. Por eso, aunque en ese momento se veía bien a Jerusalén, pero Jesús lloró. Jesús no solamente lloró por Jerusalén, también lloró por la ignorancia de los israelitas. Jesús hablaba que quería que sepan los israelitas lo importante que iba a pasar en el futuro. Claro que en ese momento esta cosa estaba escondido, tus ojos carnales no lo podían ver. Hiciendo que los israelitas no sabían cómo estar en tiempo de paz y pensar en el peligro. No sabían apreciar ese momento de que Jesús cuidaba de ellos. O sea, que cuando están en paz, tienen que arrepentirse y estar alertados y preparados. Y después, en el futuro, al final, el reino se destruyó. Y el final fue terrible. De hecho, en el futuro, el reino se destruyó y el final fue terrible. No es solamente un proverbio, nada más. Es una enseñanza muy importante dentro de la Biblia. Hoy, desde el punto de vista espiritual de la fe, nuestra fe es como correr el camino hacia el reino celestial. Y Jesús dijo que la puerta del reino celestial es angosto, el camino es pequeño y los que van son pocos. ¿Por qué es así? Porque este camino hacia el reino celestial tiene muchos peligros. Para terminar ese camino no es tan fácil. Tenemos que tener una actitud de pensar en el peligro en tiempos de paz. Entonces, lo importante es cómo debemos pensar en el peligro en tiempos de paz. O sea, cuando estamos en paz, o sea, estamos caminando el camino hacia el reino celestial y estamos en paz, ¿qué peligros tenemos que pensar? Y así podemos deducir que hay cuatro peligros importantes que tenemos que tener cuidado. El primero es el demonio. Veamos el primero de Pedro, capítulo 5. Vamos a ver el primero de Pedro, capítulo 5. VIII. VIII. 8. Claro, puedo decir que los cristianos de punto de vista carnal no tenemos un enemigo. Porque el Señor Jesús nos enseñó que tenemos que amar a nuestros enemigos. Por eso hoy nuestro único enemigo es el enemigo espiritual que es el demonio. Aunque no lo podamos ver con nuestros ojos carnales, pero de verdad existe. Y son muy feroces. Por eso el anciano Pedro lo describe como si fuera un león rugiente. Es la amenaza más grande en nuestra espiritualidad. Entonces, ¿dónde están los demonios? Por ahí ahora está entre nosotros. Por ahí está al lado de nosotros. Me acuerdo cuando estaba pastoreando en la iglesia de Argentina. Un día de reposo cuando terminamos la reunión. Una hermana me vino a decir. Que en la última oración fue adelante a orar. Porque estaba desconcentrado y miró para atrás. De repente vio al demonio que estaba parado en la puerta de la entrada. Se quedó muy nerviosa y empezó a orar concentrada. No me acuerdo con el demonio. Y sin pensar, el demonio enseguida se quedó al lado de ella. Y estaba muy asustada. Y gritaba, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y así el demonio desapareció. Este episodio nos hace saber que tenemos que estar muy alertados. No pensemos que no importa. Pero no creamos que estamos parados bien firmes. Tenemos que saber que los demonios no se toman vacaciones. De verdad son como leones que están por todos los lugares buscando una oportunidad para devorarnos. Así que cuando una persona peca no siempre es cuando está en la aflicción, sino cuando está en momentos de paz. Como el rey Saúl. Como el rey Saúl. Después de vencer a los de Amalicitas, él dio sacrificio, ofrenda. Y después también desobedeció las órdenes de Dios. Es porque después de haber vencido a los Amalicitas o como David. David cuando estaba en paz, cuando tenía el reino en paz, él cometió adulterio. Y como el rey Salomón. Como el rey Salomón. El rey Salomón. Él empezó a adorar a los ídolos cuando tenían paz en su reino, cuando tenía mucha riqueza. ¿Y por qué pasa eso? Porque las personas en esos momentos son fáciles de relajarse y perder la alerta. Dándole la oportunidad al demonio para que tenga la oportunidad para atacarnos. Pero el rey Salomón es una gran lucha. Puedo ver que el camino a ese reino celestial es una batalla espiritual. Aunque nuestros ojos carnales no lo podamos ver, pero todos los días estamos batallando. Veamos el libro de Efesios. El libro de Efesios capítulo 6. Versículo 11. El libro de Efesios capítulo 12. El libro de Efesios capítulo 11. Esto es un concepto espiritual que deben tener todos los cristianos. Al tener este concepto, vamos a poder pensar en el peligro en tiempos de paz. Y preguntarse siempre a uno mismo, ¿todos los días me he puesto la armadura que Dios me dio? Yo hoy oré. Hoy he leído la Biblia. ¿Yo de verdad estoy lleno de Espíritu Santo? ¿Mi fe es mejor que ayer? Segundo punto, la persecución. Veamos el libro de Mateo capítulo 10. El libro de Mateo capítulo 10. Veamos el libro de Mateo capítulo 16. Veamos el libro de Mateo capítulo 16. Veamos el libro de Mateo capítulo 18. Veamos el libro de Mateo capítulo 21. 儿女要以父亲为敌 害死他们 22节 并且你们要为我的名 被众人恨恶 唯有忍耐到底的 必然得救 这是主耶稣当年 对门徒的提醒 主耶稣 预先告诉门徒 将来一定会有 逼迫临到他们 耶稣 anticipadamente 预先告诉门徒 预先说 那么为何 主耶稣一定要先讲 这种事情呢 因为耶稣 预先说 预先说 预先希望门徒 能够有心理准备 因为他希望 预先说 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 免得到时候 受不了 而跌倒了 结果 前功尽弃了 前功尽弃了 避免 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 过去 避免 悪 避免 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 的 避免 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 Las personas tienen momentos de alegría y también momentos de calamidades. Ninguna persona puede tener una vida que tenga paz en todo momento. Y lo peor es que Dios puso estas dos cosas juntas. Para que no podamos saber qué nos va a pasar en el próximo momento. Así que tenemos que pensar en el peligro en tiempos de paz. Cuando tenemos dinero tenemos que pensar, cuando no tenemos, ¿qué hacemos? Cuando estamos sanos tenemos que pensar también cuando estamos enfermos qué tenemos que hacer. Y cuando somos jóvenes, pensar en cuando seamos ancianos cómo vamos a vivir. Esto es decir que es estar preparados anticipadamente. Para evitar que cuando nos encontremos con ese problema no sabemos qué hacer. Esto es así. Entonces hoy carnamente es así, pero más también lo espiritual. Por eso Jesús nos anticipa que en el futuro nos vamos a enfrentar a las persecuciones. Y Pablo también dijo que ser perseguidos, recibir aflicciones, nos va a llegar a todos. Entonces la pregunta no es que en el futuro me voy a encontrar con persecuciones, con problemas. Y la pregunta es cuando yo me enfrenté a las persecuciones, a los problemas, ¿estaré firmes? ¿Podré aguantar hasta el final? ¿Podré aguantar hasta el final? ¿Podré aguantar hasta el final? Vamos a hacer como Pedro antes de recibir el Espíritu Santo. En el principio sin serlojantanto. Como no. ¿Por qué? tanta seguridad dijo que no hay problema que miedo no tengo ningún miedo. Aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. El resultado fue que tres veces negó a Jesús. Así que estas cosas no lo podemos decirlo nomás. Debemos gastar tiempo en prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Tenemos que aprender de Jesús de esa vida sencilla que tiene. Cuando está en paz, determinarse para sufrir por el Señor o sufrir cuando uno hace buenas obras. Veamos primero de Pedro, capítulo cuatro. Veamos primero de Pedro, capítulo cuatro. Versículo uno. Dos. Aquí Pablo nos dice que tenemos que usar esta arma como mismo pensamiento. Es decir, que el cuerpo carnal sufre un poco. No solamente no tener vidas de lujo, también disminuir las necesidades de cada persona. Tratar de que la vida de las personas no esté tanto en paz. Esto es dedicación. Es decir, que si estamos todos los días teniendo una vida de lujo, de disfrute. Cuando nos enfrentamos a una tribulación, ¿lo vamos a soportar? Va a ser difícil. El tercer punto es el día final. Veamos Apocalipsis, capítulo uno. Apocalipsis, capítulo uno. Apocalipsis, capítulo uno. Apocalipsis, capítulo uno. Este es el final de la visión que dio el apóstol Juan en ese momento. Describiendo la imagen de la venida de Jesús. También es la escena del día final. Claro, la segunda venida del Señor es el día final. En la Biblia dice que este es el día de Dios, el día más grande y el día más terrible. ¿Por qué? Porque en ese momento va a haber una tribulación que nunca antes había habido y van a enfrentarse al juicio final. Veamos Lucas veintiuno. Lucas veintiuno. Versículo veintiuno. Versículo veintiséis. 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 16, 16, 16, 17, Jesús dice que cuando venga el día final el mundo va a temblar. Pensar que en esos momentos del día final la gente va a estar con muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque va a haber una tribulación que nunca antes ha habido y va a haber un juicio con gran justicia. Y es el día de la ira de Dios, entonces es bastante temible. Ninguna persona va a poder sostenerse en pie delante de Dios. Por eso toda la gente en el mundo van a llorar grandemente. ¿Y vas a preguntar qué van a llorar? ¿Qué lloran? A arrepentirse de por qué no se habían preparado con anticipación. Pero una lástima que todo ya es muy tarde. En ese momento solo los que son dignos de recibir la salvación van a evitar esa gran catástrofe. Por eso Jesús siempre les advierte y les hace recordar que va a llegar ese día. Esto es el objetivo final de nosotros que creemos en Dios. Esto no lo podemos olvidar nunca. En el futuro todos nosotros tenemos que enfrentarlo. En el futuro todos nosotros tenemos que enfrentarlo. Por ahí algunos dicen, ya tengo avanzada edad, no me voy a encontrar con el día final. Claro, por ahí no vamos a vivir hasta ese día. Pero tenemos que saber que personalmente también tenemos nuestro día final. Ese es la muerte carnal. Ese día final personal es igual al día final. ¿Cómo se dice? Porque cuando una persona muere, todo se termina. Este mundo ya no tiene ningún significado para la persona muerta. Y su alma debe esperar la segunda venida de Jesús. Y su alma debe esperar la segunda venida de Jesús. También va tener que enfrentarse ese gran juicio de Jesús. Por eso Jesús siempre nos advierte y nos hace recordar que tenemos que prepararnos y estar en alerta. Vamos a ver el capítulo 17. Lucas capítulo 17. Vamos a ver el capítulo 26. Versículo 26. 27. 22. 24. 29. 29. 25. Trinta 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 Jesús, acá especialmente, utiliza tres días para explicar. Primero es los días de Noé. Segundo es los días de Lot. El tercero, los días del Hijo del Hombre. Y Jesús dijo que estos tres días es lo mismo porque es el día donde se destruyen los humanos. El problema es por qué hay que destruirlos. Lo más importante es por el pecado. Esto es correcto. Pero aquí Jesús no dice en ese momento qué pecado pecaron. Sino que eso enfatiza esa actitud de que no le importa y no estar en alerta. Esto es otra incredulidad del pecado. Es la raíz de todo pecado. Y también la causa de las grandes aflicciones. ¿Y cuál es su característica? Es solo que ellos se preocupan de lo carnal. Todos los días comían, se casaban, compraban, sembraban, edificaban. No les importa la vida espiritual. No les importa la vida espiritual. Estaban todos atados por los afanes de la vida. Esto es el peligro más grande. Entonces, hoy no ha llegado todavía el día final. Hoy estamos, que no estamos en tanto paz, pero por la guarda del Señor estamos en paz. Pero nosotros debemos pensar en paz. Lo debemos pensar en paz. Lo debemos pensar en paz. Pero nosotros debemos pensar en paz. Lo debemos pensar en paz. Todos los días, ¿qué hacemos? ¿Estamos preocupados por nuestro cuerpo? Claro que no podemos pensar que está por venir Jesús, entonces no hago ningún trabajo en la vida. Tampoco podemos estar solamente haciendo trabajo duro en las cosas del mundo y no pensar en la venida del Señor. Tenemos que preguntarnos constantemente. Si hoy Jesús viene. Ahora, mi estado de fe, ¿puedo ver tranquilamente a Dios? ¿Puedo evitar esa catástrofe, calamidad del día final? Cuando nos estamos enfrentando con el peligro, ¿estamos preparados? ¿Puedo enfrentar ese gran juicio del día final? El cuarto peligro, el infierno. Veamos el libro de Marcos capítulo nueve. Marcos capítulo nueve. Veamos cuarenta y siete. 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 Cuarenta y nueve. No es la muerte carnal, sino la destrucción de tu alma. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la carne es momentáneo y el alma es eterno. Nuestro cuerpo algún día se va a ir de este mundo. Y cuando nuestro cuerpo se aparta de este mundo, nuestra alma solo tiene dos opciones de lugares para ir. No es el cielo, es el cielo. O el reino celestial o el infierno. O sea, en la vida, la gran tristeza de la vida no es solamente a que no he ganado ningún dinero. Es que nuestra alma no puede entrar al reino celestial, sino que baja al infierno para recibir el castigo eterno. ¡Esta es la gran tristeza! ¡Esta es la gran tristeza! ¡Esta es el gran peligro! Porque Jesús dijo que en ese lugar el gusano no se muere y el fuego no se apaga. Y va a usar el fuego como sal para salar. Esto es bastante terrible. Jesús utilizó esa situación más terrorífica para describir ese momento de cuando uno está en el infierno. Esperemos que podamos comprender lo feo, lo malo que es estar dentro del infierno. Por eso ese rico insensato no pudo aguantar. Veamos Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. 23. Versículo 23. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. El rico insensato le pidió por favor que pida a Lázaro para que le dé que tome el dedo y ponga un poquito de agua para refrescar su lengua porque sufría un montón muchísimo en el fuego del infierno y después le pidió a Abraham que mande a Lázaro para que vaya a los de sus familiares para dar testimonio a sus cinco hermanos para que ellos eviten llegar a ese infierno que se sufre mucho esto explica que la verdad el infierno es muy terrible hasta Jesús que es de aguantar mucho casi no pudo aguantar Jesús en la cruz por nosotros bajó a Lázaro para probar la muerte en ese momento Jesús gritó Dios mío Dios mío por qué te has apartado de mí y después dijo tengo sed y después terminó diciendo consumado es Jesús nos quiere decir que el castigo del infierno es verdaderamente de verdad los hombres van a estar ahí crujiendo y llorando crujiendo los dientes y llorando y no hay retroceso así que hoy que estamos en paz todavía tenemos que reflexionar y pensar bien el futuro para nuestra alma preparar cosas buenas para nuestra alma cuando nuestro cuerpo se haya apartado de este mundo nuestra alma va a poder entrar al reino celestial si no podemos ser salvos y hemos ido al infierno que puedo hacer me acuerdo cuando estaba me mandaron me enviaron a Brasil para trabajar un hermano nativo estaba ahí siempre este hermano cuando estaba en reunión y escuchaba sobre el infierno se nos sacaba la lengua y empezaba a temblar y se notaba que estaba muy asustado y por qué porque una vez tuvo un sueño y vio que él bajó al infierno dice que él experimentó él mismo ese infierno donde el gusano no muere y el fuego no se apaga ese sabor estuvo sufriendo tanto y hasta que empezó a sacudirse y tenía todo sudado hasta que se despertó gracias a Dios era solo un sueño pero ya estaba bastante asustado así que en la medianoche llamó despertó a su esposa para que orasen juntos y estén en alerta y que se arrepientan así que tenemos que poner esta situación gravemente en nuestro corazón o sea con una actitud seria tenemos que reflexionar sobre este problema ¿Hemos pensado esta pregunta? esperemos que todavía estamos vivos podamos pensarlo debemos pensar en tiempos de peligro cuando estamos en paz y prepararnos no esperemos cuando estemos en el infierno y nos arrepentamos porque ya va a ser demasiado tarde estos cuatro puntos mencionados son los cuatro peligros más importantes de nuestro camino hacia el reino celestial esperemos que ahora que estemos en paz podamos estar en alerta y prepararnos todos recuerden pensar en el peligro en tiempo de paz después hay que preparar para evitar calamidades esto es absolutamente correcto no solamente en lo carnal y más en lo espiritual por último veamos primero de Tesalonicenses primero de Tesalonicenses capítulo 5 capítulo 5 versículo 1 5 versículo 1 2 2 porque la venida de Jesús va a venir como un ladrón no nos va a avisar, va a llegar de repente va a llegar el momento cuando no lo pensemos cuando todos dicen no hay problema, estamos en paz va a venir de repente así que no tenemos que ser como la gente del mundo que están emborrachados y viven día a día tenemos que pensar en el peligro en tiempo de paz y estar preparados tenemos que tomar con mucho recaudo todos los días a todas las situaciones del mundo tenemos que tener el peor plan pero a la fe personal tenemos que tener la mejor preparación tenemos que bien cultivar nuestra espiritualidad tenemos que esforzarnos en hacer los trabajos sagrados así que no importa cuando venga Jesús no vamos a tener miedo porque ya tenemos esa seguridad, esa confianza vamos a evitar las calamidades del día final al enfrentar el juicio final del día final no vamos a ser destruidos y vamos a obtener la vida eterna poder entrar abundantemente al reino eterno de Dios ese reino celestial gran gran glorioso aleluya, amén cantemos hímno 141 141首 141 141 151 161 161 161 162 162 163 174 18 Amén.